de la tarde, entrando el 5, Our Romance, es la segunda competencia de Santa Anita Park, entró Our Romance, vamos a ver qué sucede, el juez atento, arranca mal la partida para el 1, Harper Gallo, la número 1, tiene problemas si se queda en la última colocación, salta Our Romance, a tomar el primer lugar, ataca Dr. Wison, se acomoda en el segundo, en el tercero por el centro, Don Salt, en el cuarto por la parte externa, Arnold Sidley, y se quedó la número 1, aunque se recupera Harper Gallo, está a solamente 6 cuerpos del primer lugar, está en punta la número 5, Our Romance, su compañera de cuadra, Dr. Wison, la controla medio cuerpo, en el tercero Don Salt, en el cuarto viene apareciendo Harper Gallo, y se quedó la número 4, la lleva Arnold Sidley en el último lugar, dominando la número 5, en parcial de 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Dr. Wison está a medio cuerpo, en el tercero sigue presionando Don Salt, en el cuarto la número 1, Harper Gallo, y se queda la número 4, bastante lejos, Arnold Sidley en el último lugar, domina el 5, Our Romance, ataca por la parte central de la cancha, Dr. Wison, hace lo propio Don Sel, cuando van al giro de la última curva, y van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Par, Dr. Wison adelante, ataca Our Romance por dentro y por la parte externa, Don Sel, Dr. Wison está en punta, trae ventaja de un cuerpo, sobre Our Romance que está en el segundo lugar, pero se despega la pupila de Damato Fili con Fabio en Prague, y no puede perder, les va a ganar fácilmente, saca 3, ahora 4 cuerpos, y muy fácil, les va a ganar Dr. Wison, muy fácil, es muy superior, ganó Dr. Wison, segundo su compañera de Cuadra War Romance, tercero Arnold Sid, cuarto para Don Sel, última caminando Harper Gallo.